La vi solita en la playa Tendida sobre la arena En un canto de cigarras Y la miel de las colaberas Era una estrella brillante En un campo de azucenas Tenía su piel pagante Tostada de las albendas ¡Qué bonita flor! De su boquita La abejita voló A su colmena La cigarras lloró Con onda pena Y en mis labios dejó Sabor albenda Sabor albenda La bailará La bailará La bailará La bailará La bailará Eso va lindo A ver la casa Que sola que está la playa, que triste que está la arena Desde que se fue mi reina de las abejas Mi noche no tiene luna, de solita y sin estrellas Mi copa es abeja dulce, la tumba es de las almendras ¡Qué bonita flor! De su boquita, la abejita voló A su colmena, la cigarra lloró Con una pena, que en mi labio dejó sabor Almendras, sabor, almendras, sabor Almendras Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!